Por alguien que ni conozco, supe tu pena No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha, tuve si Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelvo a ti No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu sobrera Y esta es la trayectoria de tierra caliente viejo No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu sobrera 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 Gracias.